¿Y por qué esto del Gypsy Chef? O sea, ¿de dónde viene el nombre? Pues me viene de jovenzuelo, porque yo una vez en mi vida fui joven. ¡Eh! Salero, para arriba, para abajo y no paraba. Viví yo, sí. ¿Qué pasó en la pandemia? Que me has dicho que engordaste cuántos kilos, por favor. Me engordé 11 kilos, me puse como un botaraté. Y nunca he cocinado en un coche, hasta ahora. ¡Hola, conductores! Soy Tania Yacera y soy, como veis, la conductora del reto de Verti Driver, donde en cada episodio vamos a poner a prueba a un famoso distinto. Bien, vamos a freírles a preguntas comprometidas mientras son monitorizados por la nueva aplicación de Verti Driver. Porque conocemos prácticamente todo sobre ellos, pero no cómo conducen. ¡Hasta ahora! Bienvenidos al reto Verti Driver. Nuestro invitado de hoy es un nómada obetense que ha vivido en países como Argentina, Australia y Andorra. Además, ha dado la vuelta al mundo dos veces. Pero la mochila la colgó por amor. Por amor a dos cosas. A la madre de sus hijos, que conoció en uno de sus viajes, y también a la cocina. Y es que entre esas dos cosas surgió su nombre. Hablamos de Pablo Albuerne, más conocido, en redes sobre todo, como Gypsy Chef. Ha llegado el momento de averiguar, gracias a la nueva aplicación de Verti Driver, si este deslenguado chef se desenvuelve tan bien al volante como entre los fogones de la cocina. Soy Gypsy Chef y he aceptado el reto de Verti Driver. ¿Dónde vas con tanto pito tú? Piquiquí, piquiquí, piquiquí. No te van a dar el reto, Verti, ni nada. Pus Asturias. Encantado de Verti. Pus Asturias. Oye, qué ilusión. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo te llamo? Te llamo Pablo, te llamo Gypsy, te llamo Gitano. Gypsy, vamos a darle al Gypsy, que creo que es el punto. ¿Te apuntas al reto Verti Driver, Gypsy? Me apunto a un bombardeo. Lo que me pidas, yo digo que sí a todo. Qué ilusión. Y veo que vienes acompañado de una bolsa. Traigo un regalito que te va a encantar. Qué intriga. Pues venga, vámonos. Vamos a por ello. Vamos, y atentos porque vais a ver un Asturiano ganar. Lo que no ha hecho Fernando Alonso, lo voy a hacer yo. Esta actitud me gusta. Ponte todo a tu gusto. A ver, mira, ya el cinturón ya me lo dejaba. Ostras, esto puntúa, ¿no? Hombre, todo puntúa aquí. Es la nueva aplicación de Verti Driver la que te monitoriza tus giros, tu velocidad. Estoy empezando a cojonar. Tu aceleración, tu conducción eco. Y lo que puedes ganar es hasta 180 eurazos, señoras y señores. A por todo. Solo por concursar aquí y hacer el reto, ya has ganado 180 euros que se añaden al bote que el ganador del Reto Verti Driver podrá donar a la ONG que elija. Venga, pues arrancamos. Para empezar, ¿qué has desayunado hoy? Un fútbol de naranja, solamente. ¿Solo un fútbol de naranja? Sí, porque he venido con prisa. ¿Qué pasó en la pandemia? Que me has dicho que engordaste cuántos kilos, por favor. Bueno, me engordé 11 kilos. Pues he comido un botarate. Estaba en Francia, además. Estaba en burdeos. ¿Te pilló en Francia? Sí. Comí mucho pan. Claro, mucha mantequilla. Comí mucha mantequilla rica. ¡Ay, ay! Maravillosa la mantequilla. Bebí mucho buen vino también, que el alcohol también. Y yo no soy de beber mucho, pero bebí mucho buen vino tinto de burdeos, pero sobre todo comí mucho. ¿Hiciste ejercicio o no? Hice ejercicio, sí. ¿De qué tipo? Pues un ejercicio muy sencillo, pero muy repetitivo, cardio a saco. Una hora muy constante sobre todo. Y fundamental, combinación ejercicio y comida. Y en pandemia, con lo viajero que eres tú, ¿no lo echaste de menos? Yo estaba trabajando en Francia, por lo tanto estaba viajando. Y venía de viajar muchísimo. Lejos de echar de menos viajar, agradecí el parón este del viaje. En los anteriores tres meses había estado. Hong Kong, Jordania, Turquía, estuve en China, estuve en Japón. O sea, llevaba cuatro meses sin parar. ¿Y esto de tener alma de cocinero y alma de viajero, cómo se combina? Hombre, se combina maravillosamente porque tenemos la suerte que nuestra profesión permite viajar. Viajé en su momento porque era chef privado de una persona... Con mucho dinero, porque la gente que tiene mucho dinero es la que puede financiarse un cocinero y viajar por aquí, por allí. Y eso me llevó al viaje. O sea, fue como una cosa consecuencia de la otra. Pero sí que es cierto que si eres cocinero, puedes viajar por todo el mundo porque es una profesión como muy global, ¿sabes? ¿Y por qué esto del Gypsy Chef? O sea, ¿de dónde viene el nombre? Pues me viene de jovenzuelo, porque yo una vez en mi vida fui joven. Hombre, como todo. Muy joven, muy joven. Obscenamente joven. Y me llamaban gitano. Me conocían como gitano porque eran... Salero, para arriba, para abajo y no paraba. Viví yo, sí. Metido en un mundo de una cocina como muy, sabes, todo muy ordenado, muy planeado, todo en su sitio, muy impoluto y todo. Nada políticamente incorrecto. Y el gitano que yo era, era como romper con todo eso. Yo estaba en medio de eso y la mezcla de las dos cosas, pues Gypsy Chef. De todos los sitios donde has estado en tu vida, quizá, ¿hay algún plato en particular que has dicho, ostras, el plato de mi vida, es que esto me lo comería toda la vida? O sea, que te haya roto el cerebro. China me fusiló la cabeza. Y es una comida... Es que para mí los chinos son los españoles de Asia. Que esto es algo... Ay, esto lo dice mi padre. Si buscara un plato, unos fideos, fideos de boniato, que son unos fideos como transparentes, una cosa así, como gruesa, melosa, con un caldito, que era pollo nada más. Increíble, pollo negro, increíble. Tú siendo asturiano, ahí tenéis una tradición gastronómica estupenda y se come fenomenal. Correcto. Como en el resto de España, gitano mío. Como en casa en ninguna parte. Si hablamos de especialidades, ¿cuáles son las tuyas? Mi don es el de la improvisación. Y mi don yo creo que es el de la adaptación también. Soy el colega que llega a casa y te abre la nevera y con lo que hay te hace algo. Ese soy yo. ¿Quieres ser mi amigo? Por supuesto. ¿En la cocina te viene desde pequeño? ¿Ha sido una casualidad? O sea, ¿cómo entraste tú en la cocina? Cuando tenía 5 o 6 años, yo me levantaba por la mañana, me preparaba mi propio desayuno, muy básico, y me ponía, pues me hacía unas tostadas, y me ponía en una silla, una servilleta, como si fuera un mantel, me lo servía como si yo fuera el camarero. O sea, tenía todo ese ritual más de camarero que de cocina. Bien, ahora preguntas más cortitas y subo un poquito el picante, ¿vale? Vamos allá. Vamos allá. Un ingrediente creo que es imprescindible en el amor y es la libertad. ¿Tú crees que existe la comida afrodisíaca? Existe lo que tu mente quiera que exista. ¿Y cocinando dices muchas palabrotas? ¿Conduciendo dices muchas palabrotas? Yo soy malhablaro en general. ¿Cuál es el insulto que te llena la boca que le dices a cualquier papanatas que pasa por ahí? Bueno, papanatas es buena. Los insultos, como los insultos un poco, siglo XVII, como cretino, tonto, bobo, que eres bobo. ¿Pizza con piñal o paella con chorizo? Paella con chorizo, que me perdonan los valencianos. No es nada contra los valencianos. Pero joder, una paella con chorizo, de una hora lejos. Y es que lo de la fruta en la pizza a mí no me vuelve loco. ¿Eres cocinías cantante? Cuando hay una canción que se me mete en el tal... Cocinero, cocinero, enciéndeme la candela y prepara con esmero un arroz con habichuelas. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión. Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro, trabajando en el carbón. ¡Oye! ¡Uy! Esto te baja a puntos. ¡Eso me ha bajado puntos! No puede ser, no. Es que esto es... Es que me estabas distrayendo. Es de Madrid. ¿Y cuál es el sitio más extraño donde hayas cocinado? He cocinado muchos sitios extraños. El más, con diferencia, un cochinillo en una playa, en fin, una playa de una isla diminuta. Y nunca he cocinado en un coche hasta ahora. ¿Ah, sí? Te traigo una sorpresa. Estamos terminando y estoy seguro que te va a encantar. ¡Qué bien! Porque además tengo hambre. Así que vaya usted aparcando porque hemos terminado. Vamos a ver qué puntuación le da la aplicación de Verti Driver, señor. Tengo ganas de verlo esto. Preparada para ser feliz. Preparada para ser feliz. Siempre. Esto sí que puedo decir que es probable que nunca te lo hayan hecho. ¡Joder! Ahí es nada. Me tienes intrigadísima. Vamos allá. Vamos a empezar a sacar cosas. Las gasolineras guardan secretos inconfesables. No se puede ser más Gypsy Chef que este hombre. Y la herramienta Gypsy por excelencia. Un tarro. Vas a ayudarme aguantándome estas hierbitas. Y aquí dentro vas a empezar a ponerle fiesta a la cosa. Un buen chorrazo de mostaza. Aquí tienes el 90% de la receta. Abres la bolsita con cuidado. Agitas bien el aliño. ¡Ay, estoy nerviosa! Lo sé, lo sé. Nunca se me había ocurrido hacer esto, ¿eh? Tienes... Con la propia bolsa. ¡Claro! Y fíjate lo que son unas patatas normales. Se acaban convirtiendo unas patatas especiales. Pero si encima le pones unas hojitas de menta, le ponemos unas hojitas también de cilantro... Yo me tengo que dar la vuelta a perdonar, ¿eh? Yo voy a dar la vuelta porque tengo que probar esto. Vamos a coger una patatita, una salsita, un poquito de menta y un poquito de cilantro. Aunque ya te digo que se me conquista por el estómago. Póngala, ¿eh? Póngala. Bueno, ven. Pasa a mi despacho. ¿Me vas a dar la buena noticia? A ver. ¿O mala? A ver, señor Gypsy Chef, la aplicación de Verti Driver dice que ha sacado usted 75 puntos de frenada y 80 puntos de giros, velocidad y aceleración. Es decir, que su Verti Score total es de 315 puntos. Toma. Toma. Pero además, solo por haber participado, has ganado 180 euros que se añaden al bote que el ganador del reto Verti Driver podrá elegir una ONG donde donarlo. Pero tu reto no ha acabado todavía porque tienes que contestar a la pregunta de Carlos Baute, que dice así. Bueno, como me han dicho lo de Gerard Piqué, que me parece que tal, pues yo le pregunto a mi querido Gypsy Chef que no debería comer nunca un jugador de Primera División. No se podría comer un gol. Muy bien. ¿No? Muy bien, bien contestado. Y ahí no me caso con nadie. Y tú tienes que dejar además una pregunta a esa cámara para Jonan Biergo, por favor, cuando quieras. Hay algo que me produce mucha curiosidad, es en Pekín Express correr, correr y correr. Correr sin que nadie te persiga. Que me lo aclare un poco, que me diga el porqué. Muy bien, pues buena pregunta también. Oye, pues nada, ha sido un placer. Por favor, las llaves. Muchísimas gracias por las patatas, por la compañía, por el camino y por la conversación. Cuando quieras, quedamos en un polígono y nos comemos las patatas. Estilo Gypsy Chef, ya lo saben. Muchas gracias. Y vosotros, nos vemos en el próximo capítulo donde Jonan Biergo se va a enfrentar a nuestro reto Berti Driver. Y ya sabéis que podéis descargaros la aplicación desde ya, como lo están haciendo miles de personas, y empezar a cumplir retos como nuestro Gypsy Chef, además de poder ganar 180 euratos. Cocinero, cocinero, enciéndeme la candela.